¡Hola a todos! Estamos aquí en un unboxing. ¿De qué? De cubos. Sí. Por fin me ha llegado. Ha tardado 16 días más fines de semana. Lo he comprado en cubes, ¿vale? No lo estáis viendo bien. Tampoco voy a enfocar porque no sé enfocar con esta cámara. No son los primeros cubos que me compro, ¿vale? Aquí tengo un Dayan Sanchi de 57mm, ¿vale? Stickerless, ¿vale? Y esto es, aunque no se ve porque el logotipo se ha ido borrando poco a poco. Esto es un Cyclone Boys versión reforzada, ¿vale? También stickerless de 57mm, ¿vale? Y este, los dos están lubricados, ¿vale? Los he lubricado esta mañana. Ahora mismo son los únicos cubos que tengo. Hasta hoy, hasta hoy... Aquí tengo su cajita. Esta es la del Cyclone Boys. ¿Veis? Que está todo en chino. Y esta es la del Dayan. Que este cubo que hay aquí... Que, por cierto, voy a abrirlo por aquí. Este cubo que hay aquí es el primer cubo que me compré en un chino, ¿vale? 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 Gira de pena, ¿vale? Como lo gire, se me van a caer en las piezas, así que lo voy a dejar aquí. Y punto, ¿vale? Mejor no tocarlo. Que luego pasa lo que pasa. Y bueno... Tengo una pequeña preocupación porque este cubo, o sea, esta caja es pequeñita, ¿vale? Y teóricamente, tiene que haber dentro seis cubos. Veremos a ver qué es lo que hay, ¿vale? He ido hace poco a recoger el paquete. Que además he pillado por suerte porque el cartero se iba. Y también no tenían el paquete. Espero no romper nada. Uy. Uy, uy. No sé lo que hay. Se ve algo, se ve algo, ¿eh? A ver. Vale. Joder, tenéis que utilizar un cúter, pero... Es que... He encontrado un cúter, la verdad. Así que... Falta de pan, buenas son galletas, coño. Es que viene súper, súper, súper pequeñito el paquete. Esperemos que no falte ningún cubo. Voy a soltar la mierda de las tijeras. Voy a utilizar una buena navaja del chino. Suiza. Del chino. Pero bueno. Una navaja. Al fin y al cabo. Joder. Empecé en esto de los cubos, como algunos de vosotros, por tema o isha. Y... Oh, madre mía. ¿Qué tenemos aquí? Espero que venga todo, la verdad. ¿Esto qué es? Vale, estos son dos Shensho Aurora, ¿vale? De 57 milímetros stickerless y espero que de fondo negro. Que no se hayan equivocado. ¿Esto qué es? Ah, un 4x4 Shenshou, ¿vale? Shenshou. También... Un Fanshi Shuanren versión 2, que no lo veis porque no enfoca la cámara una mierda. Pero es el Fanshi Shuanren versión 2 de 57 milímetros, 3x3x3. ¿Vale? ¿Vale? Me encantan. Las cajas de los Fanshi me encantan. Y esto... ¿Esto? Ah, vale. Esto es un Pyramid de Moju, ¿vale? El Pyramid de Moju también en fondo negro, con stickers. Y esto de aquí es un 2x2x2 de Shenshou Aurora también. Y una base... O sea, una base de estas triangulares. Y poco más. Así que sí, viene todo, tío. Me había asustado bastante porque... El tamaño de la caja era muy pequeño. Pero mira, tenemos aquí una base ya por fin para poner mi cubo main. ¿Por dónde empezamos? Vamos a empezar por el... Vamos a empezar por este, por el 2x2, por el más chiquitito. No tengo mucha idea de cubos porque como ya os digo, he empezado hace poco. Una caja... Las típicas instrucciones... Las típicas instrucciones... Vale. Todo en chino, como siempre. Vale. Todavía no sé resolver el 2x2 porque nunca he tenido un 2x2, pero bueno. Madre mía. A ver. Línea con línea. Y de lubricado. Creo que sí. Un poquito, pero viene lubricado, ¿eh? Madre mía. ¿Esto qué es? Gira muy bien, ¿eh? Está... Sí, está lubricado. A ver, mira, es que llega línea con línea. Un poquito antes, tal vez. Corte inverso. Me he llegado a las dos terceras partes. Un poquito antes. Tampoco necesito un cubo súper, súper pro para el 2x2 porque... Me voy a centrar más en el 3x3, que es lo que tengo ganas de bajar mis tiempos. Pero... ¿Eh? Y para hacer un 2x2... Y para hacer un 2x2... Pesa bastante, la verdad. Es de 50 milímetros, creo. No sé si lo pone. No, no lo veo. Pero bueno, no pasa nada. Aquí está. Otro más. Vamos a dejarlo por aquí. El Pyraminx de Moju. Eh, no está Félix. Pensaba que... Pensaba que sería Félix, pero no. No es Félix. Disculpad, pero es que la cámara se... Había dejado de grabar porque se ha llenado la memoria de la tarjeta. Pero bueno, lo que estaba diciendo es que era... El corte de esquina es... A ver... No estoy nada acostumbrado a coger un Pyraminx. Es mi primer Pyraminx. Gira muy bien, ¿vale? Muy rápido para mi gusto, ¿eh? Esto no sé si se puede apretar, pero si se puede, sin duda lo voy a apretar un poco porque... Madre mía. Es súper, súper rápido. Uf. Madre mía. Estos colores son muy chulos, la verdad. Los stickers son bastante buenos, ¿vale? Muy, 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 muy buenos. Son... No son muy gorditos, pero están bien, la verdad. Tenía muy... Eh, me compré estos dos cubos stickerless porque los stickers me daban miedo de que se quitaran, se rompieran del uso, etc. Pero están muy bien. Estos, sin embargo, son más... Son más... No sé. Me dan la sensación que son mejores. Pero bueno. Aquí está. Otro cubo más. Vamos a dejar la caja aparte. Ahora vamos a abrir. Venga, el 4x4. Que nunca he tenido tampoco ninguno. También es mi primer 4x4. Me he comprado muchos cubos porque es que... Este youtuber de maoisha con sus vídeos me vuelve loco, tío. Me embauca y me gasto los dineros. Vale, aquí no hay más nada. Típico... Típico... Instrucciones. Y viene aquí. Este es en show, ¿vale? Uff... Súper lubricado también. Gira bien. Muy bien, ¿vale? Giro de dos capas. Madre mía. Uff... Viene muy lubricado. Para el uso que yo le voy a dar me viene genial porque vale muy barato. Creo que costó unos 4 euros y medio. Unos 4 dólares y medio, creo así. Muy barato, muy barato. Me lo he comprado todo en cubes. Ya lo he dicho antes, pero lo vuelvo a repetir por si acaso. Eh... Me lo he comprado porque quería aprender a resolver un 4x4. Y qué mejor que comprarme un producto de las marcas en show. Que son muy buenos. Muy buenos y muy, muy, muy baratos. A ver... ¿Tiene corte de esquina? Eh... No. Muy poquito, muy poquito. Pero bueno, yo no voy a hacer speedcube con este cubo. Stickers. Todos perfectos. Bien puestecitos. De muy buena calidad. Perfecto. Y lubricado que también es un plus. Vamos a abrir el Fanshi que es el cubo que más ganas tenía de todos los que me vienen... Con diferencia. Madre mía. Oh. Oh. Me encanta, tío. A ver. A ver. Tiene este giro tan seco que he visto en otros vídeos. Súper rápido, tío. Me encanta. Este cubo en teoría es antipop. No, lo siguiente. A ver. 45 grados. ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué antes lo estabas haciendo, tío? No sé si ajustarlo, ¿eh? Se deforma un montón. Se deforma mucho, tío. Mira. Se deforma muchísimo. Luego, en otro vídeo a lo mejor haré un... Voy a deformarlo ya que estoy. Haré un vídeo de... Hablando de cada cubo un poco ya más en detalle. Pero ahora vamos a hacer un... Primeras impresiones así, genéricos. No pesa nada este cubo. O sea, este cubo comparado con este... No pesa nada. Y este pesa todavía más. O sea, este gu es genial. Hay aquí un sticker un poco torcido. Pero bueno, no pasa nada. Súper ligero, ¿vale? Corte de esquinas. ¿Vale? Perfecto. Corte inverso. Vale, dos terceras partes. Un poquito más. Y poco más, ¿vale? Genial, ¿vale? No sé qué cubo será. Bailan un poco las capas demasiado, ¿no? No sé, a ver. A ver. Bailan un poco, ¿eh? No sé yo. A lo mejor con las tensiones los iré ajustando. Pero ahora mismo... Demasiado rápido y... Muy poco ajustado. Tendré que ajustarlo. Pero bueno. Otro más que tengo aquí. Que me encanta. Y por último... Y uno de los cubos que me iba a comprar en primer lugar. Pero que... No me atreví. Porque es sticker. El Senso Aurora. Que tengo dos. Porque uno es para mí. Y otro es un regalo. Porque aquí en España... Se venden o... O B-Cubes. O cubos de la marca Rubik. Original. Y son muy caros. O sea, de 20 euros hacia arriba. Y... Este cubo me costó 3 y poco. Este creo que cogeron 4 o 5. Este es el que más caro. Me ha costado de los 3 por 3. Que ha costado unos 7 o 8 dólares. Pero... Sin duda alguna... Fantástico, tío. Fantástico. Siempre tiene miguitas de pan. No sé. Muy apretado y nada lubricado. Muy apretado y nada lubricado. No viene nada de lubricado. Mira, no tiene ni corte de esquina siquiera. Mira. Madre mía. Este viene muy, muy apretado. Tengo que lubricarlo. Abrirlo. Y... Es que viene súper apretado, eh. Madre mía. O sea... Es que, fijaos. No llega nada a dar ni la vuelta. Madre mía. Tengo que... Tengo que ajustarlo. Este no puedo ni girarlo apenas. Está súper, súper, súper duro. Madre mía. Oh, fantástico, tío. Uf. Vale. Pues vamos a deformarlo ya que estamos, eh. Luego lo hago. Se hace en un momentito. Tengo la cámara delante y la verdad es que no me gusta nada. No me gusta nada de nada. El 4x4 no lo voy a deformar porque todavía no sé hacerlo. Pero me pondré a ello. Me pondré las pilas. Vamos a deformar estos cubos ya que estamos. No sé si os ha pasado a vosotros, pero a mí el Dayan Sanchi Stickerless me popea muy mucho, eh. Pero muy mucho. A ver. Bueno, chicos, pues otro corte más porque la cámara me quiere vacilar hoy. Pero bueno. Lo dicho. Que... Este cubo... Muy ligero, tío. Muy, 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 muy ligero. Ahora muy loco también, ¿vale? Haré una inspección de cada uno más a fondo, ¿vale? Y os estaba diciendo, si no me equivoco, que esta versión de Dayan, ¿vale? El Dayan Sanchi Stickerless me popea muy mucho, ¿vale? Este... El Senja Aurora. Tengo que ajustarlo. El 2x2 está bastante bien. ¿Vale? Fantástico. Este voy a aprender a hacerlo. Cuando... Cuando sea posible. Y este también quiere aprender. No es muy difícil. A ver. Voy a hacer... A ver si me sale. ¿Veis? En los vídeos parece más fácil. Como decía el grande Mao Ysha, si esto sale bien es que el cube es bueno. Es un tío muy loco. Muy, muy loco. Muy loco. A ver. Subo, bajo, subo. Esto es más difícil de lo que parece, ¿eh? Va muy rápido. Tengo que ajustarlo. Bueno, pues... Espero que os haya gustado el vídeo. Haré más vídeos. Tengo más cubos en camino. Espero que os haya gustado el vídeo. Un like si os ha gustado. Un dislike si no os ha gustado. Gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. A ver. Todos así. Un plano de todos a la vez. Aquí. Todos juntos. Todos juntos. Ahí. Aquí. Ahora que. Hasta el próximo vídeo, chicos.